Hay fiesta en la casa, hay fiesta en los cielos, con par y con gozo a mi Cristo yo espero. Hay fiesta en la casa, hay fiesta en los cielos, con par y con gozo a mi Cristo yo espero. Y si eres el Señor y derramando tu sangre en la cruz, al pecado y la muerte Él venció, y su nombre poderoso es Jesús. Hoy vengo ante ti, a disfrutar de tu paz y tu perdón, con jubilos y alegrías para ti, en tu presencia yo quiero habitar. Estamos de fiesta con Cristo caliente, al pecado no entra, el diablo revienta el gozo que entra, estamos en su presencia. Oye esto, pa' la gente se dieta, brinca, salta, alaba, le canta, cometa, alabanza, el mundo se panta, pa' el gordo, pa' el flaco, la chica y la alta, pa' lo que quiere su amor y su gracia. Que le gozo justicia y paz, me voy a adorar, venga a tu reino aquí, ya no hay por qué llorar, no hay que lamentar, quiero cantar pa' ti. Tú mi Dios, tú eres por siempre digno, tú mi Dios, tú eres por siempre santo, tú mi Dios. Hay fiesta en la casa, hay fiesta en los cielos, con party, con gozo, a mi Cristo yo espero. Hay fiesta en la casa, hay fiesta en la casa, hay fiesta en los cielos, con party, con gozo, a mi Cristo yo espero. Que suene la música, suene la etérea, que suene la base, que estamos en la espera, del que viene pronto a buscar la doncella, entra y disfruta la gloria postrera. Que le gozo justicia y paz, me voy a adorar, venga a tu reino aquí, ya no hay por qué llorar, no hay que lamentar, quiero cantar pa' ti. Yo, oye, esto es Colombia, ya tú sabes, come on. Ubae, Ubae. Oye, esto es Colombia, y nos fuimos para sabana. Oye, tú sabes papi Oye, sencillamente El Legos junto a Juanita papi Ya tú sabes Alégrate y gozate Que es nuestro galardón Porque estamos de fiesta Porque el gozo del Señor Es tu fortaleza El Legos junto a Juanita papi Como Yo